No se chatserven, vayamos con calma. Los intereses del país, en este caso los de Puebla, van primero, siempre primero. Fue el exhorto que hizo el gobernador Sergio Salomón Céspedes durante la ceremonia conmemorativa por el 217 aniversario del natalicio de Benito Juárez García. Recordó que el benemérito de las Américas es ejemplo de poner la nación por encima de cualquier interés particular, privado o de grupo. Ni tampoco necesariamente el que divide vence. Vayamos con calma. La insidia nos separa y lo que necesitamos es estar unidos como poblanas y como poblanos. Sigamos el ejemplo juarista, actuemos de forma republicana y honremos el intercambio político como único mecanismo de diálogo y búsqueda de consensos. Sostuvo que honrar su legado es actuar con base en los principios juristas para que su memoria no sea letra muerta. También destacó el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en la concentración por la expropiación petrolera. México no es colonia ni protectorado. Una defensa patriótica que dejó como legado Juárez García. Por el contrario, México es libre e independiente. Ganó su independencia con las armas y las defenderá del mismo modo, hasta el último latido y hasta el último aliento. Por su parte, la secretaria de Economía, Olivia Salomón, subrayó que Juárez es la guía de la Cuarta Transformación y en Puebla, el gobernador Sergio Salomón Céspedes impulsa los principios del movimiento. En Puebla suscribimos estas palabras y nos comprometemos a seguir trabajando por la igualdad, por la justicia social y la libertad. Como parte de la ceremonia, Céspedes Peregrín, acompañado de representantes de los poderes legislativo y judicial, así como de la 25ª Zona Militar, montó una guardia de honor en la estatua que lo recuerda en el Parque Juárez ubicado en la ciudad capital. Con imágenes de Nery Lucero, para CET Noticias, A. Morales.